La Cancillería de Nicaragua reaccionó molesta contra Argentina y negó que haya alguna negociación para ausentarse este fin de semana en la cumbre de la CELAC. Rechazamos contundentemente esa perversión comunicacional interesada y volvemos a dejar claro que nuestra posición de defensa de la CELAC y de nuestra soberanía y dignidad nacional es firme, contundente y coherente con principios fundacionales y valores de nuestro organismo. Reza el pronunciamiento de la Cancillería nicaragüense. A la vez dejan claro que no le otorgarán el voto a Argentina en la elección de la presidencia del organismo. No respaldamos y no votamos por un gobierno que desgraciadamente se ha colocado en contubernio ilegal e ilegítimo con el gobierno imperialista yanqui, violentando nuestra dignidad y soberanía patria, refiere el documento oficial firmada por el ministro de relaciones exteriores Denis Moncada Colindres. También aprovecharon para atacar al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien acusan de representar presuntos intereses intervencionistas, objetivos que no permitirán que lleguen a la CELAC, señalan. Marcos Medina, Noticias 12.